bueno nos costó por noche por noche nos costó como de 6 mil a 7 mil pesos el hotel está muy bonito está muy completo tiene detalles de ser más costoso estaba viendo que las libras estaban a más o menos en internet dice 25 o 26 pesos o poquito más y a mi me lo están cobrando más caro las libras en mi banco aquí está es video puedes buscarlo en internet es el cuarto hotel con la terraza linda ya nos vamos por eso se van a enseñar de rapidito que aquí está la terraza vamos a ver vamos vamos para luz vamos el baño pero no se apagó el espejo ¿no se apagó? ¿cómo crees? ¿de la hora de luz tú lo prendiste? ¿dónde lo prendiste? ahí de acá de acá se apagaba hasta el baño la regadera ¿le cierro así nada más? sí ok el techo ahora sí bienvenidos a otro video ya nos vamos del hotel y no quería irme sin mostrárselo porque el otro sí me dice no se los puedo mostrar estoy todo un morro tenemos que ser hechicados ya porque si no se nos va a ser tarde y me voy a poner los suéteres de nuevo porque si no me voy a mormar ahora sí ya me puse el arsenal pero vamos a dejar las maletas aquí estas estas y estas sí ya me la llevo por ni las dudas no vale ¿no? ok Hilton Hill no, no, esto es Hilton nada más hotel siento la cara vean el hotel está muy bonito y vale la pena ya sí se ilusionó todo ya sí se ilusionó todo así que vamos a regresar un poco para grabarles el hotel que tiene gimnasio vamos a ver lo que tiene aquí ay como que todavía no me acostumbro del todo porque vean tiene gimnasio restaurante bar cuartos no sale recepción en el primer piso los elevadores acá ¿qué más hay? estoy yo la verdad no me termino de acostumbrar todavía me levanto tirando todo así madreado y ahorita siento como que no sé si es el jabón tengo la cara aquí esa me siento un poco no sé a lo mejor es el frío de la comida que he consumido me han salido granitos ya adaptarlo rápidamente porque no es fácil cambiar de país cambiar de idioma no es nada fácil el cuarto hotel era grande amplio dos camos matrimoniales muy bonito la verdad y arriba a veces subiendo en la parte superior hay lo que es el restaurante la cafetería subiendo y los cuartos pues están por el elevador aquí está la recepción y realmente está muy bonito el hotel este hotel Hilton tiene bueno nos costó por noche por noche nos costó como seis mil a siete mil a siete mil pesos ya pesos mexicanos así que saquen cuentas cuántas libras son por noche aquí nos quedamos fueron tres noches cuatro noches aquí este en Escocia en el hotel Hilton porque esta cadena es se podrá decir internacional en Londres también había un Hilton Hilton donde más he visto en Liverpool también vi Hilton o sea es una cadena internacional y está muy bien el hotel la verdad las cosas muchas toallas mucho papel higiénico mucho sabón mucho de todo lo que sí no dan es agua agua porque aquí están acostumbrados a tomar agua de la llave entonces uno tiene que comprar sus propias bebidas o aquí el primer día nos dieron botellitas de agua ya después nos iban a estar cobrando así que compramos botellitas más grandes que más el hotel estaba amplio tenía televisión tiene buen wifi red estable que se puede utilizar de buena manera porque en los primeros cuartos de hotel que estuvimos era un poco deficiente el tema del wifi aquí lo vale lo que pagas lo recibes si está muy bien el cuarto me sorprendió éramos tres personas y estaba muy grande sencillamente cabían otras dos o cómodamente cuatro el baño está amplio así como lo alcanzaron a apreciar la habitación era 307 así que hay más de 300 habitaciones yo creo que hay otros dos pisos más así que hay muchas más habitaciones todo el día ingresan personas salen personas no me la pasé en el hotel aquí solamente en la noche así que muy acogedor fui al cuarto de gimnasio al cuarto de fitness estaba aceptable no tan completo pero tenía lo que se tenía que tener lo que se requiere que más tenía la cafetería también tiene servicio normal pero más que nada son muy amables los trabajadores de aquí como todos hay uno que otro que a lo mejor le cuesta verdad y más aparte nuestra comunicación no es de todo buena así que más que nada fue eso la experiencia fue muy buena yo recomiendo Hilton si recomiendo Hilton porque lo que pagas lo recibes y cómodamente te puedes quedar en el hotel todo el día haciendo las actividades que hay cafetería comiendo ejercicio durmiendo viendo la vista hermosa que tenemos la vista de este lado es la ventana donde volteaba mi cuarto de hecho mi cama estaba pegada a la ventana y volteamos a ver ese edificio ahorita se lo voy a mostrar por fuera y de este lado tenemos la decoración aquí estoy ustedes platicando el check out es a las 11 de la mañana ahorita ya son las 11 de la mañana pero podemos dejar encargadas las maletas para salir todavía en la ciudad ya que nos queramos ir regresar recoger las maletas e irnos el día de hoy el plan es ese regresar a Londres y estar ahí en otro hotel también les voy a grabar ese hotel así como les mostré el cuarto hotel donde estuve en Liverpool y vieron alguna parte y les platiqué sobre donde me quedé en Londres los demás días esta travesía fue aproximadamente dos semanas menos poquito menos y los hoteles te dejan experiencias te dejan cosas que puedes volver a experimentar y ver que puedes volver a regresar ahorita vamos a ir a desayunar este hotel la verdad puedes buscarlo en internet para que veas realmente si te agrada puedes ver mi video la verdad el hotel esta muy bonito esta muy completo tiene detalles de ser mas mas costoso y aquí les estoy compartiendo mi experiencia con la cara de modorro con dormido deprisa porque me levanté tarde hice la maleta rápido me cambié me bañé rápido este así que teníamos que hacer el chequeo antes de las 11 llegamos a las puras 11 bajamos del cuarto a las puras 11 entonces ese era el inconveniente pero este ya nos vamos volvemos a ver el hotel por fuera para que sepan también la calle donde está igual donde sea donde que llegues pones el nombre del hotel en el mapa de Apple o de Google Maps y te va a salir sale directamente yo busqué todos los hoteles y salen ahí solamente es cuestión de ponerle bien el nombre llegar a la zona y ubicarte un poco este si tienes alguna duda de algo más ya te dije los costos te mostré un poco como es el cuarto es un cuarto es una habitación se puede decir poquito mal del promedio o promedio porque ahí me parece no estoy seguro como cualquier hotel tienen suite tienen cosas más caras pero ese cuarto la verdad es suficiente te puedes comprar una más bien rentar una pagar una más económica si es que vas a venir en pareja porque ese cuarto estaba muy grande la verdad tenía todo tenía todo solamente le faltaban los hoteles así de cadenas no tienen cocina no tienen cocina en el que llegamos a Londres había cocina porque era como como un no sé cómo decirlo una casa adaptada al hotel la boutique hotel que vivimos en Liverpool no tenía cocina pero tenía refri para poder guardar alimentos aquí no obviamente porque aquí tienen su cafetería y su restaurante entonces esa es la diferencia pero tenía ropero tenía para planchar tenía para colgar ropa tenía para hacer café o sea cafetera te daban café tenías para ver televisión tenías red wifi tenías baños toallas todos los servicios la cama dos camas grandes matrimoniales para dos personas ese cuarto está completo completo porque lo demás lo puedes conseguir aquí mismo en el hotel pero obviamente tiene costo esto a eso me refiero así que está en ti saca tus cuentas espera los demás videos para que veas también cuánto me costó todo esto si vale la pena si no vale la pena si realmente es un buen destino para vacacionar tú solo en familia con personas y si vale la pena realmente el gasto que vas a hacer muy fuerte porque apenas estaba viendo que las libras estaban a más o menos en internet dice 25 26 pesos o poquito más y a mí me lo están cobrando más caro las libras en mi banco 26.50 más o menos entonces cada libra entonces la verdad si es caro pero realmente vale la pena porque los paisajes que encontramos aquí en Edimburgo Escocia Londres y Liverpool están preciosos gracias por ver este video y ahorita les muestro el hotel de acá afuera vámonos ya saliendo ahí sí aquí está aquí está Edimburgo y vean lo voy a mostrar perfecto bruno está haciendo frío la vista que tenía y el hotel esos son los el hotel vean por fuera está precioso hermoso todos los edificios son así está prohibido modificarlos por fuera así que todos los vas a ver así así que con esto con mi suéter con mi chamarra colgando no me la quiero poner porque cuando pongo otro la chamarra esta me siento así muy mamadísimo ahorita vamos a ir a buscar que desayunar ahí donde en el centro donde les platiqué donde nos comimos la torta de hoy gracias 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 por acompañarme gracias por ver este video que les mostré donde me quedé y esperen más siguen buenos siguen buenos suscríbete comparte ese video dale like y también sígueme en instagram camberojr para que veas las historias y y lo bonito que es aquí algunos videos que les comparto y se los voy a dejar en historias destacadas gracias y nos vemos en otro video bye chau